Tuvimos el honor de poder decir que podemos traer la obra de Teatro La Bámbola de la provincia de Santa Fe y que dentro de los integrantes tenemos a Claudio Paz, que es un exalumno y que nos da mucho orgullo a nosotros que esta institución haya delegado, o sea, regó un actor. Claro, la idea también de este centenario y del festejo es que los exalumnos puedan volver, ¿no? De alguna u otra forma y también contactarse con la escuela que seguramente nos visiten a diario, por supuesto. Sí, sí. Realmente, como vos decís, Lisi, esa fue nuestra idea. Nuestro proyecto estuvo remarcado en esto, que cada uno de los exalumnos y docentes puedan ser partícipes en algunas de las actividades proyectadas. Bien. Vamos a dialogar con Claudio Paz, exalumno y ahora con la obra de teatro, presentándola aquí para todos los familiares y para todos los chicos que concurren en la escuela en un año muy especial, ¿no? Que tal, buen día. Sí, sí que tal, buen día. Sí, la verdad es un orgullo estar acá, en mi escuelita. Creo que hacía 35 años que no trabajé esta escuela, más o menos. Y, bueno, gracias a las chicas que han laburado hoy. Realmente, abrazo partido para lograr que nosotros vengamos acá y para lograr los festejos del centenario. Estoy viendo que están trabajando de lunes a lunes sin parar. Realmente es muy digno lo que están haciendo las chicas. Bueno, contarles que venimos ahí con una obra, con un elenco que se llama Azul Razante, el nombre del grupo de teatro. Esto todo tiene que ver con una cuestión de una puesta en escena, una luz azul. Después contaré eso algún día, el origen del nombre. Y que estamos haciendo una obra de dos escritoras santafesinas, de María Rosa Feiffer y de Patricia Suárez. Dos chicas, una de las chicas es de acá, de Humboldt. Vivió en Santa Fe mucho tiempo, en Buenos Aires, pero ahora está en Humboldt de nuevo. Es que cuando venimos grandes volvemos a la querencia. Claro. Un día me voy a volver a vivir acá, cerca. Y Patricia, que Patricia vive en Rosario, son dos escritoras muy prósperas, jóvenes, unas chicas jóvenes, muy buenas escritoras. Y bueno, hicieron esta obra y nosotros con el elenco, con el grupo, la estomamos. Rubén Mundartucen, que es el director, redactó los textos a partir de propuestas nuestras. Y bueno, se diseñó esta puesta, esta nueva puesta de la BAM, con la que se había estrenado en Buenos Aires, con un elenco bastante conocido. No recuerdo los actores, ahora, pero no han ningún conocido llegado a que se estrenó en Buenos Aires. Y nosotros la reestrenamos acá, en Santa Fe, el año pasado. Sí, el año pasado. Una obra costumbrista, una obra que es un drama rural. Si bien está basada en un viejo clásico de que, digamos, está tomada como la idea de ese viejo clásico, la chica es la redacta en ese drama rural que a nosotros nos va a pegar muy de cerca por más razones. Porque tiene que ver con un pueblito, una casa al final de un camino de barro y demás. Si me permitís, nombro el elenco. Sí, por favor. Nelda González, Celina Abicetti y Gustavo Palacios Pilo. Bueno, como te decía, el director Rubén Mertusen, la asistencia de dirección y co-dirección, digamos, maestro es Selma López. Un gran grupo de trabajo, un gran grupo de profesionales y buenos amigos, aparte. Que bueno, vamos a tener la suerte, el honor de venir a actuar a los 100 años de la Escolita Mariano Moreno, de nuestra querida Escolita. Que además tiene un gran significado para todos los sancarlenes y sobre todo para este barrio. Este barrio, como hablábamos recién con Nancy, que es un barrio obrero, un barrio que tiene una identidad, pertenece a la Escolita del Burga, es todo un honor. Aunque a algunos Nancy no les gusta que le digan la Escolita del Burga, quieren que le digan la Escolita Mariano Moreno, pero lo del Burga es más... Sí, popularmente todo el mundo dice de la Escuela del Burga para acá, de la Escuela del Burga para acá. Todo mojón para los sancarlenes. Y tuvo una identidad, porque para los que no sepan esto, los más jóvenes, esto es una identidad, esto siempre fue un barrio obrero por excelencia. Y en esa época, hace 40 años atrás, era más marcada la diferencia todavía. Es un barrio de la gesta del líquido, un barrio de los trabajadores. Y esta Escolita era la de los hijos de los trabajadores. Y yo me siento muy orgulloso realmente de ver pertenencia a esta escuela. Un gran recuerdo de grandes maestras, de Elita Benedetto, de la señora Margarita, de Arturo Hernández, qué sé yo. No quiero dejar a algunos afuera porque se van a poner celosos. Bueno, algunos ya no están con nosotros, digamos, pero algunos de ellos todavía sí. Claro. Claudio, esta hora se presenta aquí en San Carlos y después tienen otras localidades en donde van a estar presentándose. Mirá, hay una gira prevista para la provincia de Entre Ríos. En realidad esta salió con una función aislada precisamente por la gestión incansable de la noche y del trabajo de las chicas de Leticia. De Leticia, de Leticia, que también insistieron, llamaron, llamaron, mandaron notas a la Secretaría de Cultura, no es Secretaría de Cultura, ahora es el Ministerio de Innovación y Cultura. Mandaron notas, llamaron, llamaron, llamaron con ese trabajo obsesivo de los docentes, romperse todo el alma para poder lograr esto. Lograron que la provincia nos mandara, sobre todo lo que nosotros pensamos, queríamos decir, a cubrir los gastos operativos, que no son poco, traer la escenografía, las luces, bueno, de acá también tenemos que ver la parte de agradecer a la municipalidad, que nos ha prestado el Centro Cultural y la planta de luces, la municipalidad de Centro de Centro, a Omar, que también ha sido un amigo y me dio junto a la escuela con Omar, pero era secundaria, y a las chicas, a los chicos también de la municipalidad, que en un rato vamos a estar con ellos para ver todo el tema de la planta de luces. Y quiero aclarar una cosa, dijiste el domingo que viene, el otro... El próximo, el 30, bien. Esto sale hoy, en directo. El lunes. El lunes, bueno, el domingo 30. El domingo 30, a las 19, 30 horas, vamos a estar con la bóngula en el Centro Cultural. Bien. Nancy, ¿tiene un costo la entrada? Sí, va a tener un costo muy accesible, 15 pesos. De todas maneras, por ahí vamos a tener una urna para aquellos que quieran dejar sus donaciones, lo pueden hacer. Realmente, más que todo, convocar a toda la comunidad de San Carlos, que es muy importante para nosotros poder tener una obra teatral de la provincia de Santa Fe, también. Así mismo, tenemos una acá, pero bueno, es lindo también poder contar con otro tipo de espectáculo. Gracias. 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 Gracias.